¡Pachi! ¿Dónde andas? ¡Pachi! ¡Huereja! Perdóname por dejarte. Pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. Pachi. 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 ¡Pachi! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por tu maldito amor Olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Aguanta por favor Te lo juro Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des otra pedrada Oh no No volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Es un buen tipo mi viejo Que anda Que anda solo y esperando Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Tu tiempo Tu tiempo El tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando Muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanzan Como quería ser grande Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas De arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor detén el tiempo Te pido porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme A ver qué vas a decirme A ver qué vas a decirme El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Mi vida inmensidad Sin conocer Camas fronteras Jugué Sin descansar A ver qué vas a decirme Jamás viví un amor Que para mí Era importante Curte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay manera Tal vez lloré O tal vez O tal vez reí O tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Amigo Amigo ¿Quién era? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Alex! ¡Gracias, Link! Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé qué firme fui y qué promete seré como era y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir no hay por qué hablar ni qué decir ni qué decir ni recordar ni qué fingir puedo seguir hasta el final a mi a mi manera y a mi a mi a mi Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas Y un lucero hará poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Cruzé el río grande nadando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me distracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por México En Cali yo entré Y San Luis río colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de aguamprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Y de aguamprieta a Nogales Y de aguamprieta a Nogales Te miré Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, 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 qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu mirada al viento Y tu luna Y al ras de tu escote Tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Y tu luna Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te mire, me confundió el llanto Que rodeo, surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor, no, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos sueños me hacen tanto de lo que es Jamás no voy a olvidar Y hoy muero de pensar que no perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te mire, me confundió el llanto Que rodeo, surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor, no, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo... Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Patsy ¿Dónde andas? Huereja Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Patsy Patsy ¿Qué tal? 스�interest El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Por tu maldito amor Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des Otra pedrada Oh no No volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Es un buen tipo Mi viejo Que anda Solo y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo Lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lento Como Perdonando el viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Él Tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad La edad Se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo Tengo los años Nuevos Mi padre Los años Viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lento Como Perdonando Al viento Yo Soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Soy Tu sangre Mi viejo Se van Perdiendo en el tiempo Mis años Se van Quedando Muy lejos Ya No me lleva Mi padre En la mano Solamente Sus Consejos Viven Viven en mí Los recuerdos De niño Cuando una estrella Deseaba Como recuerdo A mi padre Que con eso Sonreía Mientras Mi madre Miraba Años Años Que vienen Despacio Primero Con que lentitud Avanzan Como quería Ser grande Recuerdo Para no Quedarme En casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy Inteligente Era mejor Que ninguno Hoy Ya no quiero Que pasen Los años Porque mi padre Ya está Viejo Se le han Cubierto De arrugas Sus Manos Y de nieve Sus Cabellos Oh Señor Detén El tiempo Te pido Porque tú Puedes Hacerlo Porque yo En verdad Lo entiendo Dios mío Porque Se nos Da Lo bueno Cuando Se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los Cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos A ver A ver Qué vas A decirme Mientras Mientras El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré sinceramente Vi la inmensidad sin conocer Jamás fronteras jugué Sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Era importante Correré Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, no me llora Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Era Era ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Link! Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprendí a ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia De las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Crucé el río grande Sl мед Y ni 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 ni¿ Crucé el río grande nadando sin importarme Quedarme dos reales, me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares, entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me distracé de Gabacho y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Aguares De piedras negras, de piedras negras al paso Y de agua aprieta a Nogales La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Y de agua aprieta a Nogales Y de agua aprieta a Nogales El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré, sinceramente Jamás viví la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi mamá Jamás Viví un amor Que para mí Era importante Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, no me lloré Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez pedí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Que era Que era Por la vez La fiesta La fiesta Era Música Buenito el aplauso, cariñoso, gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé, cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Y así logré vivir a mi manera